Cansado de revestir tus piscinas de la manera tradicional, en Marine Design no nos quedamos atrás y buscamos algo fuera de lo común y lo corriente. Te invitamos a descubrir junto a MK las nuevas tendencias de revestimientos de piscinas y terrazas. Hagamos que la funcionalidad se encuentre con la estética en el revestimiento de tu piscina. Junto a MK, atrévete a usar revestimientos de vanguardia. Olvídate de repintar y descubre la durabilidad con materiales que definen las últimas tendencias. Estos revestimientos de porcelanato Eco Wood ofrecen una fusión perfecta de tonos naturales, imitando la piedra y la madera para una conexión auténtica con la naturaleza. Sumérgete en una paleta infinita de colores y patrones, como estos mosaicos esmaltados que existen de tonos tierra hasta vibrantes, permitiéndote personalizar tu piscina según tu estilo único. Experimenta la sofisticación con texturas sutiles y relieves que no solo son visualmente impactantes, sino que también añade una dimensión táctil única. Estos revestimientos no solo son estéticamente atractivos, sino que también funcionales, con acabados antideslizantes y opciones que juegan con la luz para una experiencia visual excepcional. Excepcional